y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenidos más al canal chavales continuamos con la serie de los forbites como ya sabéis cada día yo os traigo los forbites chicos se ha activado el forbite número 77 como vemos por aquí dice se encuentra en un lado de una tienda de tacos así que chavales recordar si este vídeo sirve de ayuda como siempre os digo dejar un pedazo de like compartirlo si sois nuevos suscribiros al canal que me ayudáis a llegar a los seis mil suscriptores que estamos dentro de poco vamos a llegar a los seis mil suscriptores así que sigamos a los seis mil suscriptores haré un sorteo chavales y recordar también utilizar mi código de la tienda como creador edi youtube 93 y nada chavales sin más dilación os dejo por aquí con la ubicación del forbite número 77 así que nos vemos enseguida y como decía chavales pues la tienda de tacos se encuentra justamente aquí al lado del karting chavales como ya sabéis al lado de oasis ostentoso así que no vamos directamente hacia aquí justamente está aquí la tiendita de tacos y el forbite número 77 se encuentra por aquí chavales en esta ubicación así vamos a caer por aquí y recordar chavales si este vídeo ha servido yo como os digo agradecería que se suscriban al canal que estamos a punto de llegar a los seis mil suscriptores así que cuando lleguemos a los seis mil suscriptores ya sabes que yo siempre cada vez que llegamos a una cifra yo hago un sorteito chavales así que lleguemos por aquí bien y justamente se encuentra aquí chavales dentro de esta habitación el forbite a ver si no no me mata por aquí el compañero y como vemos aquí se encuentra el forbite número 77 chavales así que chavales si ha servido este vídeo de ayuda recordar suscribiros al canal y nos vemos en un próximo vídeo adiós